Imposible Creador del eso no se puede Que colocaste el agua junto al sediento y le echaste sal Imposible que me atacas con tus leyes físicas y químicas Que me atacas con tu no Escúchame bien Yo te derroto con mi si Porque si, imposible Ya bebo del mar y del río Para nosotros cada proyecto es un desafío a lo imposible Grupo SACIR Hacemos lo imposible